Hola chicos y chicas. Puedo prometer y prometo... Bueno, a lo que vamos. Que vamos a hacer una rutilla por el desfiladero de los Ocinos. Sí, ese que os presentábamos encima de ese puente que vemos. Espero que os guste. ¿Que dónde está? Ahí detrás de mí, hombre. No, es broma. Está junto a la localidad de Valdenoceda, a 10 kilómetros de Villarcayo, dirección Burgos. Junto al puente encontramos un merendero, protegido por árboles en un sitio muy agradable, con sombra. Yo siempre he oído que este lugar sirvió por desgracia para enterrar más de un muerto caído por todas las injusticias que se produjeron en la Guerra Civil Española. Sí, recordad que las Merindades fue un frente bastante activo, por desgracia, de esta guerra tan cruel. Bueno, desde ese merendero cogemos un sendero que ahora vamos a mostrar y que nos va a conducir a la orilla del Ebro. No tiene ninguna pérdida. Y al inicio de este sendero, que luego vamos a ver a continuación, vamos a encontrar una fuente bastante peculiar. Para los amantes de los GRs, veis que está muy bien señalizado. De la misma piedra surge el agua. Protegida por esta malla, va a servir de utilidad pública. Resulta ser un paseo bastante cómodo, muy agradable, con la frescura del sotobosque y con el Ebro prácticamente a nuestros pies. Al fondo, ahí, aunque a mí no se me vea, se puede perfilar perfectamente el desfiladero. Todo un espectáculo. Estas grandes rocas que aparecen en medio del río han llegado aquí desprendidas de los laterales del cañón. Esta planta, este arbusto, que está detrás de mí, es el BOJ. B-O-J. ¿Para qué sirve? Pues aquí, en el Valle de Valdivielso, hay auténticos artistas capaces de crear las mejores herramientas para utilizarlas en la cocina. Siempre he creído que he sido un afortunado por haber nacido en las merindades y por poder vivir en las merindades. Y el que no pueda vivir aquí, que venga y lo disfrute. Se va a sentir muy bien, ¿eh? No hace falta ir a Nepal para buscar el karma. Al otro lado está la carretera. Justo al otro lado. Este paseo tan especial hubiera terminado aquí. Sí, aquí. Voy a dar la vuelta. ¿Y por qué no termina? Pues gracias a unas personas para mí anónimas que se molestaron en construir unas pasarelas, montarlas, anclándolas en la piedra caliza y que nos van a permitir continuar hasta el final del desfiladero. Bueno, vamos a ver. Aquí encontramos otra pasarela, pero no para atacar al río, sino al Crestón que se va aproximando a la orilla y que nos hubiera dificultado mucho el paso. Por ahí continúa el camino y esta gente ha sido tan curiosa que nos ha brindado incluso un púlpito para poder deleitarnos del entorno. Bueno, con lo que respecta al paseo que yo planteo, tiene un poquito más de 2 kilómetros y llegaríamos hasta esta otra pasarela que vamos a ver ahora y que es de las más espectaculares porque está prácticamente suspendida en el vacío. Sí, al estilo el Caminito del Rey o la Yecla. Aquí finaliza prácticamente el desfiladero de los Hocinos. El Ebro está en remanso, yo un poco chorreado, pero bueno, no os preocupéis por mí, que tengo que volver. Vamos para arriba. Recordad que esto es una ruta aconsejada, aconsejable, recomendada, recomendable para personas de cualquier edad. Para personas que deseen venir corriendo, que vengan andando y por supuesto para intrépidos con BTT. Esos serían los últimos cristones de los Hocinos. Vamos a ver por dónde pisamos. Espero que no caigamos en vacío porque si no... ¡Madre mía! Ahí está, espectacular. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.